Cuando empecé la revista, fue pensar qué necesité yo cuando llegué a Alemania, después de haber, ya vivo hace más de 30 años en Alemania, qué necesitaba yo y qué me faltaba en ese momento para poder superar las barreras que se me ponían en el camino y asumir los retos y tener éxito. La revista nació como un proyecto regional. ¿Por qué regional? Porque se basa mucho en eventos, en personas, en servicios y productos que el 80-90% se ofrecen solamente regionalmente. Empezamos con 1.000 ejemplares, después 3.000 ejemplares, después pasamos a 5.000 ejemplares. Actualmente ya hemos llegado a los 8.000 ejemplares, naturalmente que queremos llegar en algún momento a los 10.000 ejemplares, pero hasta ahora hemos avanzado en el número de ejemplares que se distribuyen en más de 175 locales sobre todo en Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Marburg, Gießen y un poco en Aschaffenburg. El contenido inicial eran los eventos más los profesionales que hablaban español o abogados o diferentes personas que ofrecían sus servicios en español. Existe una cantidad de personas que colaboran con la revista, que producen artículos para la revista y envían sus materiales. Existe una cantidad de personas que analizan esos materiales y que ven cuáles son los temas más interesantes que se pueden presentar. Existe un diseñador gráfico que se dedica a diseñar naturalmente la revista y también existen correctores de los diferentes idiomas, que en este momento tenemos alemán, español y portugués. En un mundo digital, hoy en día una revista se organiza tal vez un poco diferente que hace 10 o 20 o 30 años. Nosotros publicamos los artículos primero en las redes sociales y vemos cuál es la reacción de esa gente y después los reproducimos o elegimos los temas más interesantes para la gente y los publicamos en la revista de otra forma, ya sabiendo cuáles son los temas que más pueden interesar a la gente. En eso ha cambiado mucho en los últimos años la forma, por lo menos, de nuestra revista de trabajar. Una serie de artículos que tal vez fueron de los más interesantes que hicimos en los últimos años es el tema de las OPER. Entramos en contacto con una serie de personas que habían sido OPER y que habían hecho una asociación y nos contaron sus historias y sobre la base de eso hicimos una serie de artículos que sabemos que atrajo mucho el interés de los lectores. Con ese artículo sobre OPER, estas chicas a las que le hicimos la entrevista nos comentaron de los problemas que habían tenido pero en general eran historias de éxito finalmente y eso nos pareció algo positivo para presentar al público, en este caso a los lectores de la revista. Tenemos que acceder también, por decirlo así, al mercado alemán, o sea al lector alemán interesado en América Latina pero que tal vez todavía no domine el idioma como para entender todo lo que estamos escribiendo y empezamos a hacer artículos bilingües y gran parte de la revista se empezó a hacer en dos idiomas pero siempre pensando que el lector principal era el español o latinoamericano que vive en Alemania. Y la revista es un medio, un medio también de un puente entre ambas culturas. La aparición de Facebook cambió mucho la forma de publicar, de comunicar, de la forma en que la gente lee. Algo que nos llamó la atención es el hecho de que la gente se acostumbra a leer textos más cortos y a querer una satisfacción de la información inmediata. Y desde entonces ha cambiado mucho la forma en que la gente interactúa. También nosotros participamos, no solo en el mundo digital, con una página web propia. Como plataforma vamos a continuar y vamos a continuar expandiendo en el sentido de que podemos alcanzar a cada vez más lectores. Bueno, en estos 10 años hemos publicado ya más de 60 números. 60 números donde hemos atravesado diferentes fases. También hemos tenido la crisis económica del 2009, 2010, donde hemos estuvo parte en peligro el proyecto en su totalidad. Para nosotros es naturalmente un gran orgullo poder haber llegado a 10 años de la guía. Gran parte de la distribución se hace realmente por las personas de la revista, personalmente. Y otra parte a través del correo, del correo nacional. Pero llegar a esas 175 locales no es fácil y cada dos meses tenemos que hacer esa distribución. Y ese fue el concepto de la revista que ha funcionado en el sentido de que las empresas ven que realmente se distribuye la revista, ven que realmente los lectores leen la revista y que van a leer sus anuncios publicitarios. Y por eso están dispuestos a poner publicidad en la revista, que es, como digo, la única fuente de financiación de la revista. Gracias por ver el video.